¿No es verdad, padre? Estoy segura de que Gokan sabe lo que hace. ¿Necesitas algo, mi amor? Gracias, no quiero nada, amor. ¿Aló? Quería saber qué está pasando. ¿Y? ¿Lastimaron a nuestro hombre? A ver si aprende a no entrometerse. Tío, jamás pensé que llegarías a ese extremo. No te enojes, hija. Pensé que te haría feliz lo que pasó. Pero esto es demasiado. Mi intención nunca fue arriesgar la vida de mi primo. Puedo haber muerto. Bueno, tengo que irme ahora. Hablamos después. ¿Ahora qué pasa, hermano? ¿Me quieres decir algo? Hablabas con mi tío, ¿cierto? Bajar, ven. Tenemos que hablar. No puedo escuchar sermones ahora, Berk. Hablemos después. ¡Maldita sea! Te confieso que estoy cansado de mi mamá, mi amor. Tranquilo, cariño. No deja de fastidiarme todo el día. ¿Por qué subiste las escaleras sin avisarme? Mi amor, si no cuidas esa pierna, no te vas a mejorar.